En respuesta a la necesidad de vivienda que existe en el Estado, hoy el gobernador del Estado, Fernando Ortega Avernés, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Carlos Ramírez Marín, encabezaron la colocación de la primera piedra de lo que estará el fraccionamiento residencial San Francisco, que se ubicará en el libramiento carretero Campeche-Champotón. Acompañados de funcionarios de los tres órdenes de gobierno previo a la colocación de la primera piedra, escucharon la explicación técnica del proyecto a cargo del desarrollador del fraccionamiento, Marco Antonio Merino Sosa, quien informó que se cuenta con una inversión de mil millones de pesos y la generación de 10 mil empleos directos y 14 mil indirectos. Aseguró que se atenderá la necesidad de 2 mil familias campechanas de las 10 mil 500 en demanda, además en este conjunto donde se construirán 2 mil viviendas en total, de las cuales mil de ellas se destinan a vivienda económica vertical en 69 edificios y 16 casas en cada uno de los módulos. Las familias campechanas tendrán equipamiento urbano de primera calidad, acceso a servicios básicos y eficientes y además al transporte público suficiente, en resumen, a una mejor calidad de vida. Confiamos como desarrolladores en que este modelo se replique en otros municipios campechanos porque existe una fuerte demanda de vivienda que debe ser aprendida. Es importante detonar este tipo de propuestas verticales ya que cuentan con importantes incentivos por parte del gobierno federal, estatal y municipal que activan la economía del Estado. Previo a la colocación de la primera piedra de velación de la placa alusiva y el sembrado del árbol del fraccionamiento, dijo que con la consolidación del residencial se estima a generar una derrama económica de más de 1.500 millones de pesos. Para esta y más información visita www.infomedia.mx